Geometría pregunta 38 Los globos aerostáticos ubicados en el punto B y Q son visualizados desde observatorios situados en los puntos A, P y C. En la figura P es un punto en AC. Los triángulos ABC y PBQ son congruentes y los puntos A, B, C, P y Q son coplanares. Y con esto te dicen A, Y la medida del ángulo de elevación CAP, C, A, B. Y tenemos este gráfico que está aquí. A ver, vamos a sacar este gráfico aparte y de aquí solo vamos a tomar los datos importantes. Ahí está. Ya sacamos el gráfico aparte y aquí tenemos los datos que vamos a utilizar. ABC y PBQ son congruentes. Te pide hallar CAB y te dice que ABC, P y Q son coplanares. Ahí está. Listo. Estos son todos los datos que nos dan. A, B, C, P y Q son coplanares. Quiere decir que pertenecen al mismo plano. ¿Está bien? Profesor, ¿y por qué nos mencionan coplanares? En pregunta anterior, también en el examen de admisión de San Marcos, nos mencionaron coplanares. Es para que tú entiendas que esta figura es una figura plana. Y no es geometría del espacio. ¿Está bien? Por eso te mencionan eso de coplanares, ¿no? Que te mencionan que P está dentro de AC y todo ello. Al final es geometría plana lo que estamos viendo aquí. Muy bien, chicos. Ahora sí. Congruencia de triángulos. Recuerda todo lo que sabes del tema de congruencia de triángulos. Mira, te piden hallar X, que es el ángulo BAC. Profesor, si son congruentes, aquí a beta se le opone este lado que está acá. Entonces, aquí a beta también se le va a poner ese lado. Entonces, ¿qué te parece si le ponemos L a un lado y el otro también sería L? Pero cuando pones L y L, ¿qué pasa? El triángulo A, B, P se convierte en un triángulo isósceles. Entonces, si a L se le opone X, aquí a L ¿cuánto se le opone? También se le opone X. Ah, ya, profe. Pero mira, X, acá este ángulo no sabes cuánto vale, y 80 grados. Cierto que la suma de estos tres es 180. Si hallamos cuánto vale este ángulo de acá, ya se acabó. Piensa, cabecita, piensa. Mira, 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 mira. Triángulos congruentes. Tienes beta. Tienes el siguiente ángulo. Eso es en el triángulo en verde. Ahora mira el triángulo azul. Tienes beta. El siguiente ángulo, X, L. Entonces, por congruencia, ¿qué podemos decir? ¿Cuánto vale este ángulo que está aquí? Muy bien, ese ángulo también es X. Entonces, ahora sí, de ahí ya nos salió cuánto vale el valor de X. Porque sería, X más X más 80 grados es igual a 180 grados. Y de ahí, rapidito y facilito, nos sale que el valor de X es... Muy bien, el valor de X es 50 grados. Y de esa manera, chicas y muchachos, damas y caballeros, se resuelve esta pregunta de... El curso de Geometría del examen de admisión de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Marco.